Hoy vamos a hacer el primer combate sin harta, así que empiecen 3, 2, 1 Hoy es día de combate, vamos, que vengan aquí y se empiecen a pelear todos Quiero reventar a Sergi, quiero matar a Unai Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no, tranquilo, no, hoy se tiene que matar Que no, que no se va a pegar aquí nadie, hostia Que si, que se van a pelear, que no tiene Unai, se tiene que pelear Que no se van a pegar Que aquí no se va a pelear, ni Unai contra Sergi, ni Sergi contra Unai y punto pelota Porque la violencia no es la solución, así que fuera, venga, tira Con mi novia no, con mi novia no Hostia, hostia, rápido, cago en la leche Pero como voy a querer que dos niños se peguen, Dios mío, que se les puede ir la olla Es que Kiki está loco Yo pensaba que con la carta lo iba a tener todo más claro, pero es que no sé ¿Y si me beso con Sergi en frente de Ari? Yo creo que es buena idea Quedaros hasta el final Y claro, es que como... ¡Ari! ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí! ¡Ay, va! ¿Qué? ¡No! Dime, ¿qué estás haciendo? Estoy diciéndole a la gente que no me lees ¿Qué tienes en esa carta? ¡Dame esa carta! Los resultados de quién prefiero, si a Sergi o a Unai Ya, pero llevas 20.000 años ya con esto y necesitamos saber quién es Vale, pues... ¿Sí? ¿Quieres que no digamos? ¡Mira lo que hago con tu maldita carta! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! Voy a hacer que Unai y Sergi se me 30 y se revienten de la tira de la mano de nuestra madre ni el que gane y por el se queda contigo ni el que pierda que se quede con Abril Ya ves, tío, es que Abril es una basura Por eso, o sea, el que pierda que se vaya a la basura Pero que me da igual, pero aquí se tienen que pegar Se tienen que matar ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Sí! 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 ¡No! ¿Qué sí? Pues esto no vale, mira, no vale, no vale, no vale, no vale ¡Me encanta el boxeo! ¡Aaah, se pierde! ¡Tres, codo, dos, seis! ¡Sí! ¡Sí, que me pierde! ¡Sí! Así que el que gane se va a quedar con Adi y el que pierda se va a quedar con Abril Así que yo tengo muchas ganas Tú tienes muchas ganas Sí, 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 sí Pues voy a hablar con los chavales Para que se peguen ahora, adiós Buah, Guille es un Donkey Kong Pero bueno, me da igual, o sea ¡Hoy va a haber pelea! ¡Qué guay! Es que yo no quiero más peleas Y menos combates No, 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 la verdad es que no, que ayer casi mataron a una Y lo último que necesitamos es otra pelea Es que imaginaros, Maximum Squad, si ya se están peleando De normal, imaginaros si se le dan unos guantes de boxeo Y digan, ¡pelearos! Ahí ya, es que se cogen y se revientan las cabezas Y Sergio con lo nervioso que es Yo creo que le meto una tunda a Unai Se enchicharía muchísimo Y Unai al ver que Sergio se está enchichando Unai es doble No podemos permitir que haya un combate de boxeo Es que Guille está loco Quedaros hasta el final del vídeo Porque creo que hoy Yo y Natalia vamos a ser la policía de la Maximum House Y hoy vamos a arrestar al maldito criminal de Guille De sus acechorías malas Que quiera que la gente se pere Vale, vosotros sois hombres, ¿sí o no? ¡Sí! Sí, sí Los dos queréis a Ari, ¿sí o no? ¡Sí! Vale, pues hoy lo que vamos a hacer es una pelea Os vais a pelear entre vosotros Y el que gane se va a quedar con Ari ¿Os parece bien? Vale Hombre, sí podéis demostrar que es el más fuerte, ¿no? Estaría guay, ¿no? ¿Aceptáis? ¿Tú aceptas? Yo acepto ¿Aceptas? ¿Tú aceptas? ¡Sí! Así me gusta Pues hoy hay pelea Que en la Maximum House ¡Se van a matar! Ni se te ocurra, Guille, ni se te ocurra Ni se te ocurra Sí, va a haber pelea Ni se te ocurra Ni pelea ni hostia Estoy cansado Que siempre pase lo mismo Así que esto es la rebelión ¡Sí! A ver, a ver Calmaos, eh Calmaos, eh Calmaos, pequeños jovencitos Nadie se va a pelear con absolutamente nadie Y Guille, tú como otra vez intentes convencer a alguien De una partita a pelear Es que te voy a echar de casa Que no, échame Que no, échame Échame Se va a pegar igual Que te vaya Que te vaya Se va a pegar igual Pues me voy ¿Sabes por qué? Porque se van a pelear Tenéis uno cada uno Empezamos a matar todo ¿Qué no se va a pegar de nadie? Venga Que no Sergio, Sergio, mira Sergio Como hagas algo, te juzgo y te poniendo la maldita cabeza, tío ¡Mira, ¿qué es esto? ¡Calma ya! Escuchadme bien los dos Como yo oigo algún gesto de maldita pelea Os lo prometo que los dos vais a iros a la maldita calle ¡Yo no quiero pelear! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual, Sergio! Escúchame, tú te vas a calmar y punto pelota Por lo cual, ahora mismo los dos me vais a jurar por vuestra madre Que no os vais a pelear ni de coña ¡Sí o no! ¡Te lo juro! ¿Sí? ¿Me lo juras? ¿Me lo juras? Pues tira, tira por ahí ¿Me lo juras? Lo estás jurando por mi madre también No te jodemos Me da igual, juráme-lo ya O si no te vas, vamos, más rápido de lo que has venido ¡Ya, ya, ya! Venga, tira Me da una leche, tío Es que me tengo que poner así con los chavales machos Es que me tengo que poner así, tío Porque es que si no, ninguno hace maldito caso Dios, qué nervioso que estoy ¡Que vamos hasta el final! El arte es un tonto El primero que baje aquí a las recreativas lo voy a raptar Y lo voy a convencer para que se peleen contra el otro Porque es que ya estoy harto de peleas Todos los días se están discutiendo y no hacen nada No llegan a ningún acuerdo Así que lo que yo creo que es mejor para los... Bueno, para todos Es que se peleen Así que el que esté más fuerte Pues que se quede con Ari Así, en vez de tener mil peleas en mil vídeos Así podéis ver todos con quién se queda cada uno ¡Es que estoy enchichadísimo! ¡Que baje alguien ya! Porque es que harta es tonto Es que le juro a harta que no me iba a pelear Es que... ¡Ratado! ¡Venga! ¡Ratado! Ven conmigo al máximo ¡Vaite a urgentísimamente! Es importante Es una misión ¡Que vamos! ¡Que vas a flipar! Escúchame ¿Qué pasa? Es lo que diga harta Harta es tonto Ya está Pasa de él Pero es que me va a mandar palicante Me da igual Que no te va a mandar palicante Que me hagas caso a mí ¿Tú quieres pelearte con Celsi? Sí ¿Tú quieres que Ari sea tu novia? Sí ¿Por entonces por qué te lo preguntas? ¿Ves ahí? Le partes la cabeza a Celsi Y te quedas a Ari como novia Te enseño Tienes que golpear así Y así Y ¡PAM! ¿Cómo que vas? Yo voy contigo lógicamente Si no lo te raptaría A ti te iría que te peleas con él Seguro ¡Claro que sí! Así que sí ¿Te vas a pegar con él? ¿Sí? ¿Te da igual lo que diga tu Brock? Pero le decís que sí a Dios Yo me encargo de todos los problemas que puedan haber Vale ¿Sí? ¿Firmamos? ¡Firmamos! Pues nada Parece que sí Hay pelea aquí en la Maximo House Bueno, Marta No tenemos que estar tan tranquilos Porque aunque estos dos lo juren Ya sabemos cómo son Ya, ya ¡Mite de locos! ¡Qué madre mía! O sea, Natal Es que no sé lo que va a pasar hoy, macho Yo espero creer en la palabra Que tanto dicen Que quieren hacer cosas como hombres Pues la primera cosa Que un hombre hace Es cumplir la palabra Que sí, Natalia Que yo siempre cumplo Todo lo que digo Bueno ¡Natalia, eh! ¡Natalia, eh! Nos pegamos, eh! No, 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 no Aquí no violencia Aquí hay amor Amor ¡Mira, mira, mira esto! Mirar esta locura Unai Solo buscas Atención Hijo de P De pera No sé cómo Abril y Ari Están coladitas Por ti Han dicho eso De mi coñao Madre mía Los abusones Están pasando Quedaros hasta el final Del video Máximo Squad Porque esto es muy, muy turbio No sé lo que va a pasar ¡Abril, abril, 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 abril Tú, primero de todo, no te vas a pelear con nadie Además que está harta por aquí por la casa rondando A ver qué pasa Y entonces, como os vea Ya sabéis que os va a echar una bronca del copón No Vale, Selsi está aquí en el sofá Así que suele convencerlo ¡Hombre! ¡Señor Selsi! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan apagado? Que no me voy a pelear, hombre ¿Te vas a cagar? O sea, ¿te cagas contra Unai? No, es porque no me voy a pelear ¿Te estás cagando contra Unai? ¿Por qué sabes que te puede ganar? ¡Si no me voy a echar bronca! ¡Se está cagando porque cree que Unai le va a pelear y le va a ganar! Me voy a dejar la cabeza con el Google, tranquilo Que no hagas caso, harta Que es un tonto Si da igual Si os pasa algo es mi culpa y ya está Venga, va Que no me voy a pelear Unai ya lo he convencido Y se quiere pelear contra ti Dice que te va a reventar la cabeza Y que te vas a quedar, vamos ¿Qué? ¿Me va a reventar la cabeza? Te va a reventar ¿Se creen que va a reventar la cabeza? ¡Melo que sí, Hijo! Ni 20 segundos Ni 20 segundos, la duda Pelea y gana Pelea y gana sólo para ganar uno de los dos, el mejor va a ganar y se va a quedar con Ari Sí, 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 vas a ganar ¡Voy a ganar! Sí, pues nada, pues ya tenemos pelea, así me gusta, sí Abre, abre, ahora Ame casará, no te gusta, pero te va a gustar Un momento como andate, se volvió a atacarte Vale, lo que pasa, mira, vamos a hacer un combate ahí Quien gane, se queda con Ari Quien pierda, se queda contigo Vale, no, vale, si pierdes un no tiene sentido Dejame hablar Quiero darme un claro que voy a ganar ¡Que voy a ganar, porque yo soy un no hay al guay! Y sí que Sergi va a perder, yo me voy a quedar con Ari Y tú con Sergi Ah, no lo entiendo, ahora sí a ella Sergi va a perder, ¿por qué soy un pringado? Entonces, vamos a ver el plan Vale, Sergi tiene que hacerle, invitar la pelea Cuando usted la haces tú así No, no tiene sentido Así te quedas tú con el cien por cien Bueno, yo ya me inventan, yo improviso Sí Bueno, pues vamos, ¿no? ¡Equipo! ¡Equipo! Hay una cosa que todavía no has dicho Y efectivamente Maximus Quad Ha salido Arta 5 en la jungla máxima Efectivamente Maximus Quad El quinto libro de la saga de Arta Justamente este que estáis viendo por aquí Mirad que chulo, está guapísimo ¡Epiquísimo! Que ya lo tenéis disponible en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casita También en la segunda línea de descripción en Amazon De verdad, hacerme caso de que los libros están chulísimos, chulísimos Y mejor que leer libros de estos aburridos ¡Qué asco! Vale, pues ya os tengo aquí todos Sobre todo no podemos chillar mucho porque si no se va a enterar Arta Y creo que se nos va a caer el pelo un poco a todos Así que los dos habéis dicho que sí Que os vais a pelear Así que las normas van a ser Quien gane esta pelea Se va a quedar de novio de Ari Y el que pierda pues se va a quedar de novio con Abril Así que dicho todo esto Os voy a dar unos cascos y unos guantes Casco azul para ti Guante rosa para Sensi Y guante morado con un AI Así que ahora sí que sí Os vais a pelear Y de verdad que quien gane se va a quedar con Ari para siempre Así que qué mejor que leer con Arta que están chulísimos Espera, espera Natalia Una cosita que me ha... ¿Ves lo...? Ostras Me está avisando la alarma de que hay demasiados movimientos en la parte de donde la caseta Qué raro, ¿no? Que hay como demasiada gente A lo mejor no se han entrado a robar Vale, tú Felicia se ha quedado aquí, ¿vale? Yo no lo voy a solucionar todo, nena, ¿vale? Sí Vale Adiós Vale, ponte los guantes y te voy a enseñar algunas tácticas Porque yo creo que Sergi no va a poder contigo, de verdad Porque yo creo que tú eres hasta más fuerte Bueno, yo en verdad soy neutral, ¿vale? Yo soy súper neutral Es como un árbitro, ¿sabes? En plan... No puedo ir en un equipo o en otro Yo voy... Yo apoyo a los dos, ¿vale? Yo me voy a ir a los dos Pero como Abril le está metiendo la equipación a una Y pues yo tengo a ti, ¿vale? Y bueno, chicos Este va a ser el primer combate El primer combate que vamos a hacer en toda la casa Sin supervisión de un adulto Entonces esto va a ser súper divertido Y muy chuli piruli Así que bueno Antes de empezar el ring Que algunas palabras Lo sé, va... Sí, sí, sí Yo voy a decir unas palabras Yo creo que voy a ganar Porque soy más alto Quería ir o más a Ari Y Dios lo sabe Por eso me va a ayudar a ganar ¡Que el comien se me ha peleado! Voy a matar Para que me pueda yo quedar con Ari Y él con Abril Porque yo soy mucho más fuerte Aunque él tenga la altura Me da igual Soy mucho más boxeo que él Hoy vamos a hacer una cosa prohibida Vamos a hacer el primer combate sin harta Así que hay que empiecen 3, 2, 1 ¡Ya! Vamos, vamos, vamos Unai, tú Vamos, unai, tú Vamos, unai, vamos, Sergi ¡Vamos! Unai Sergi, unai ¡Vamos, vamos! Dale, unai fuerte Pero pégame más fuerte ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, tú puedes! ¡Dale! Dale, unai Dale, unai ¡Dale, unai! ¡Dale, unai! ¡Dale, unai! Unai más fuerte ¡Venga, Sergi! ¡Vamos, unai, Sergi! ¡Vamos, unai, Sergi, va! ¡Ay, no! ¡Tú puedes, unai, unai! ¡Vamos, unai! ¡Hoylo! ¡Hoylo, hoylo! ¡Hoylo, hoylo! ¡Hoylo, que se está metiendo! ¡Madre mía! ¡Pero qué emoción! ¡Ay, me encanta! ¡Hoylo, hoylo! ¡Hoylo, hoylo! ¡Horra! ¡Oye, oye! ¡Vale, se protege, se protege! ¡Vale, tú puedes! ¡Vale, muy bien! ¡Vale, protégete! ¡Vale, muy bien! ¡Vale, engancho! Sergi, vas a tener falta como vuelvas a pegar aquí ¡Pues yo no le he dado! ¡Eso es falta! ¡La has cogido y la has pegado! ¡Es falta! A la mínima que hagas eso, de verdad que hay falta ¿Vale? ¡Vale! ¡Separación, separaos! ¡Ven, ven! ¡Separaos, separaos! ¡Ven, ven! Este va a ser el último, lo último para finalizar el primer ronda, así que... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Para, para, para! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué, primo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, a llorar! ¡No, no, ya, ya! ¡Ven, a llorar, ya! ¡Venga aquí, conmigo va! Si te digo que pares, para. ¿Tú ves normal que le estás pegando en el suelo? Que eso no se puede, que te hubiera metido una falta y hubiera ganado él. Bueno, porque tú quieres. Tienes que controlarte, te digo que para y no paras. Pues no, él también un poco paraba antes. Bueno, pero porque él no ha hecho nada. ¡Uy, qué no ha hecho! Ya verás, ya verás. Pero vaya, vale, vale. ¡Vaya, vale! Yo creo que le he reventado, así que yo estoy súper bien. Así que vamos a por la segunda ronda, es que también la voy a ganar. ¡Ugh! ¡Ugh! Tú eres consciente de que has perdido el round. ¿Wuah, serio? ¡Claro! A ver, es que chicos, si están dando al suelo. ¡Ugh! Ahora te tienes que poner las pilas, porque como pierdas un AI, no que no, cara, los revientos. Vale, pues ponte los guantes. ¡Oh! Y ahora vamos por el segundo round. ¡Vamos a poner el segundo round! Vale, ¿qué segundo round y qué leches? Vale, no estoy entendiendo absolutamente nada. ¡Vamos a empezar el segundo round, así que 3, 2, 1, ya! ¡Vamos! Vale, esto no puede ser, esto no puede ser. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente. ¡Eh, que ha sido él! ¡Qué lite! ¡Que ha sido él! ¡Ahí ya está! Tú que haces grabando retrasado? Yo soy un mandado, bro. Eres tonto que, el único adulto y dejas que los niños se peguen o qué? ¿Eres tonto que? Creo que yo soy un mandado, que a mí me han dicho, bro, ven a grabar, tío, ven a grabar ¿Eres imbécil, de verdad? ¿Eres tonto o qué? Bueno, déjalo, que Franera es un tonto ¿Qué pasa? A mí no me hables, yo no soy el responsable de todo esto ¿Qué está pasando aquí, Sergio? Yo era Alvin, yo lo sigo Que nos ha, nos ha dicho, nos ha dicho, nos ha dicho el Guillemé Ya, ya lo sé, el Guillemé es un loco de la maldita cabeza, ¿qué pasa? Se están pegando para ver quién es el novio de Ari O sea, que os estáis pegando y quién gane será el novio de Ari Y que pierda el de Abril Y el que pierde el de Abril ¡Para! ¡Que no hagas nada! Bueno, ha hecho faltas Vale, Máximo suave En realidad, pensándolo bien, a lo mejor quizás Guillemé tiene razón Y es la única opción para que se aclare ya todo esto Por lo cual, chicos, ¡que siga el combate! Vale, vale, pero yo voy a ser el árbitro, así que ahora mismo ¡Más bien, tío! ¡Yo quería ser el árbitro! ¡Tío, no se vale! ¡No se vale! ¡A mí me parece injusto! ¡Yo quería ser el árbitro! Vale, vale, que maldito nerviosismo Pero bueno, yo soy el árbitro, que yo sí que me conozco las reglas del boxeo Así que, chicos, el segundo round comienza oficialmente ¡Aquí con las reglas! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte! ¡Dale, dale! ¡Fuerte! ¡Dale! 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 ha visto muy hechichado y es mejor a veces parar antes de tiempo antes de que se revienten las cabezas por completo sergio todo bien si viene la cabeza todavía si perfecto todo bien cuando te vaya a pegar no te des la vuelta y las cosas raras tú mantente fuerte vale chicos estamos últimos 20 segundos chico ojovoo ohjojovoo fabulóro ah no 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 o sea te ha metido un chaval que otros no para descubrir que el que hagan porque perdió el rompo el vacilón porque no era trampa no era trampa estaba bien no estaba bien si está bien no ha tirado solo es normal mira pues por flojo y por vacilón ¿Cómo que por flojo? ¿Tú no ves de tal cajao este que lo ha parado de reventar y acabas de decir? ¿Te has caído? Pero si te estaba solo dependiendo, hijo mío Te he dicho, defiéndete, pero no que estás medio round defendiéndote porque vas a perder Es que es normal Vale, tranquila, en la suya te la gano Bueno, más que vale, si a mí me da igual Si la pierdes, pues mira, voy a ser novia de Unai Y si no, pues seré tu novia Tranquila, Ari, la voy a ganar ¡Sí, vamos! Queda un round La voy a reventar Sí, sí, ya verás como la remitas Y lo único que fallas es en una cosa En que tú no te agaches Porque sí que si te agaches cuando te estás defendiendo Te puede dar en la cabeza y la verdad Así falta, de igual Así me pica falta Y mejor, para mí me pillo uno Bueno, vale Sabes que vas a ganar Tú solo piensa y estés de consciente en pensar de que voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Y vas a ganar, ya verás Vamos, vamos, vamos Y en el último round tenemos a un invitado especial ¡Vamos! 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 Pero bueno, competidor, no te distraigas Por lo cual, chicos, último round ¿Sois conscientes de que el que gane se queda con el premio del novio de Ari, verdad? Sí ¿Va lo cual, chicos? ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se está agarrando! ¡Vale, vale! ¡Ya está, chicos, chicos! ¡Ya está! ¡Sepárate! ¡Max también! ¡Sepárate! ¡Sepárate, Max! ¡Chicos! ¡Sepárate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, macho! ¡Ya está! ¡Eh! Y cuando yo diga que os separáis, os separáis ¿Lo entendéis o no? ¡No! ¡Falta! ¡No! ¡Falta no! Así un abrazo totalmente contingente y totalmente válido Por lo cual, chicos, sigamos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Por favor, calma! ¡Ojo! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Todo válido! ¡Todo válido! ¡Todo válido! ¡Cuidado con la cámara! ¡Cuidado con la cámara, chicos! ¡Sigamos! ¡Cuidado con la cárcel! ¡Cuidado con la cárcel! ¡No reventéis la cárcel! ¡Ahí está! ¡Corrijo! ¡Dale! ¡Dale un iPhone! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Todo válido, todo válido, chicos! ¡Todo válido! ¡Colpe oreja! ¡Colpe oreja! ¡Falta, Sergio! ¡Eso no! ¡Golpe oreja, no! ¡Sergio! ¿Y él cuando me das tú, tú no lo cuentas? ¡No! ¡Tú no has dado absolutamente nada, Sergio! ¡Que no dice nada más! ¡Gracias, eh! ¡Competidor! ¡Ex! ¡Max! ¡Competidor! ¡Hasta Max te dice que ha sido totalmente inválido tu golpe! ¡Competidor! ¡Si agacha otra vez la cabeza, le va a contar cómo falta! ¿Y él qué? ¡Tú lo has visto también! ¡Todo válido! ¡Él no agacha la cabeza! ¡Competidores! ¡Vamos! ¡Contricantes! ¡20 segundos de round! ¡Terce round! ¡Última ronda! ¡El que más puños conecte, si no se deja knockout al otro, gana! ¡Tres, dos, uno! ¡Sigamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ha ganado la pelea! ¡Ya mira, Sergio! ¡Ni izquierda ni derecho por el centro! ¡Ahora! 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 ¡Me está bultado, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Miludos! 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 ¡Am Μ! ¡M auxmía! Yo creo que Unai es el nuevo novio de Adi ¡M auxmía! ¡M auxmía! ¡M auxmía! ¡ school house!. ¡M auxmía! ¡M auxmía! Y la cosa es que mañana os diré si me quedo con Unai o no porque de verdad me sale muy mal decir esto pero no lo sé Aún no me he decidido, estoy muy indecisa Así que bueno, mañana os diré si... si al final ¿me quedo con Unai o no? Gracias por ver el video.